¡Muy buenas a todos, Peñitas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Marvel Spider-Man 2. Vamos a comenzar nueva partida, ya lo tengo platinado. Ok, partida nueva. Aquí estamos. Ok, a ver, un momentillo. Ponerlo en... Vale, en amigo. Vamos a ir solo a la historia. Si vemos que es fácil, pues se la subimos. Voy a empezar. Partida nueva, todo el ajuste. Ve. Vamos a ver. Dos años antes. Ok, no lo puedo pasar. Aquí el traje de Venom este, que viene de aquí de Harry Osborn. De Norman. ¿Cómo estás? Bueno, me molaría que me dejara pasarlo, pero bueno. ¿Me prometes algo? Lo que sea. Si esto fracasa, déjame ir. No fracasará. Ya no me queda mucho tiempo. Y me gustaría despedirme. Yo no voy a perderte. Nunca voy a permitir que te marches. Ok, aquí es cuando se le mete dentro el simbiote a Harry. No es de Bruce, así que... Aquí está el momme. Aquí tenemos a Miles. En la actualidad, de acuerdo. No hay universidad. Por algo tenemos campana. Siéntense. Esa es la novieta de Miles. Chica que es sordomuda. Falta el Peter, como siempre. Llega tarde. Buenos días, clase. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo profesor. Hola. Soy Peter... Quiero decir el señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte. Porque estamos en clase de física. Y la física lo peta. ¿Alguien sabe por qué los insectos y los... Ahí se ve ya la arena. De acuerdo. Correr sobre el agua. El hombre de arena. Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? Cuidado, eh. De acuerdo. El Miles, si quiere escabullir. A investigar. La tensión superficial se basa en... ¿Alguien ve la arena nada más que Miles? En forma de ecuación, la gama... Está... Ha oído a la poli. Además que se está metiendo. Se está metiendo. Claro, si tiene la ventana abierta. Pues ya está ahí la arenita. De la línea sobre la que actúa la fuerza. ¿Sabe alguien? Yo... Necesito tu ayuda. Yo lo que quiero ver en los trajes del Spider-Man Nuevo. Estoy seguro. Vamos. Si bien, clase... Del capítulo 4 o 5, el que sea. Miles, necesito un trabajo. Como la directora, ya que me he ido, me pondrá en la calle. Lo sé, pero tienes que ver esto. Marco, ¿por qué hoy? De esto me echan seguro. Pues ahí van los dos héroes. ¿Vale? Por la ciudad de Nueva York de Marvel. Ok. A ver, un momentito. Me está llamando. A ver. Vale, esto es lo que yo quería. Niveles definitivos. De NP más. Una partida más. A partir de nivel 60. Niveles se convierten en niveles definitivos. Este es nivel definitivo para desbloquear nuevos estilos. Ok. Ya se me ha borrado eso que va. Ah, míralo. Puede ser aquí. Traje negro, estilo. Vale. Creo que son estos tres. El antiveno, el de simbionte y el traje negro. Ok. Voy a cambiar. Traje negro. Esto es para el maíz. Me gusta más el blanquito. Vale. Habrá que adquirir lo que dice. Bueno. El maíz aquí lo tenemos con el traje guinga. Podemos poner otro. ¿O qué? El de misterio. El traje de muy espejos. Hacemos aquí también en blanco y negro y dorado. Ok. Y el rojito y negro. Bueno. A ver. Este del misterio. Ok. Y este. El niñillo se le ve. Venga, hay un montón de chulos, ¿vale? Si queréis alguno, me lo decís. Y lo ponemos. A ver. Fusión de tecnologías de traje. Ok. Compro una mejora en cada grupo de modificadores de traje. ¿Vale? Y. Ojo. Necesitamos fichas de ciudad. ¿Dónde encontrar? Está bloqueado. Jejeje. Pasamos bien. Bueno, no pasa nada. ¿Vale? Vale. Es de aquí la mejor defensa. Tiene puesto esto, pero bueno. Aquí equipado. Vale. Los podemos equipar y luego fusionarlos ahí o algo. Componentes poco comunes. Aquí. Aquí tengo el de bloquear y tal. Bueno, cuando tengamos las fichitas y eso, pues me supongo que las podremos poner. ¿De acuerdo? Fichas de ciudad y fichas de héroe. Componentes. Te pide un montón, ¿eh? Ya ves los artilugios. Podéis que ir a equipar los artilugios dorados para personalizar tus artilugios. A ver. ¿Qué me pide? El dorado. Fichas de héroe. ¿Vale? Misiones y eso ya se averiguará. Ya se hará a lo que me refiero. Aquí, lanzamiento dorado. Es un nuevo aquí, ¿vale? Estupendo. Vale, aquí las tenemos todas. El impacto sónico. Aquí. Bueno, este dorado poco, ¿no? Ahora. Ahí está. La tela araña con rebote. Aquí, sin premio. Vale. Y un serimo beso. Y aquí la tela araña con rebote. Son cinco. También sin premio. Mira, pues genial. Vale. Habrá que seguir con las misiones y tal. Las habilidades las tengo todas. Así que... Aquí las técnicas. Rayón cadena. Pacto atronador. Aquí de mail. Flujo inverso. Y galvanizar. Me acuerdo. En equipo a las misiones. Pues nada. Yo prácticamente lo que quería era eso. Me acuerdo. Puedo hacer habilidades ya y todo. Mira, mira. Qué guapo. Ahí. No, más habilidades. Hay que volver a la ciudad y ocuparse de Marcos cuanto antes. Aquí. Gran combo hemos hecho. Bueno. Ahí está. Vale. Esto ya no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos en la otra. Así que bueno. Aquí nos vamos a despedir en la que pueda averiguar los trajes. ¿De acuerdo? Os lo enseño. Bueno, Peñita. Saludos aquí de parte de Spider-Man. De Mael Morales. Y Bandolero 7-0. Aquí tengo esto también. Toma. Vale. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo, Peñita. Chao, chao.